Si desapareció, el mío aparecerá Creyeron que murió, pero renacerá Llovió, paró, llovió Y un chico adivino Oímos una voz Y desde un tango, rumor de pañuelo blanco No eran buenas esas épocas Malos eran esos aires Fue hace veinticinco años No eran buenas esas épocas Malos eran esos aires Fue hace veinticinco años Y yo si existía, sin existir todavía No eran buenas esas épocas No eran buenas esas épocas ¿no es la vida? No eran buenas y así